Caminaba por la casa El mediodía Para que te conmigo Te encontrará No jamás vas con tu amigo Y me miras Vente a la municipalidad Te miraba No podía despegarme De tus ojos Y de tu sensualidad Te paraste Con tus casas apuntadas Todo el mundo se dio vuelta por mirar Se preguntan ¿Cómo te amas? ¿Cómo te amas? ¿Cómo te amas? Te encuentro cada plato que me encuentro Te encuentro cada lugar por ti ¿Cómo te amas? 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 Como te llamas, como te llamas Como te llamas, como te llamas, como te llamas Todavía te conservo la retina Quisiera que me vuelvas a encontrar Te prometo que no voy a decirte Solo quiero que me vuelvas a encontrar Y me digas, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas?